Según los expertos, nos encontramos a las puertas de la cuarta revolución industrial, una nueva era caracterizada por la introducción de las tecnologías digitales en la industria, en los procesos de producción y en otros ámbitos laborales. En la actualidad ya conocemos todo tipo de robots especialmente desarrollados para hacernos el trabajo más fácil, que son capaces de hacerse cargo de las tareas más pesadas para agilizar la producción y optimizar tanto la eficacia como la productividad. Así, en los últimos meses hemos podido descubrir autómatas que ponen ladrillos para acelerar y mejorar el trabajo en la construcción, asistentes de cocina robóticos que pueden encargarse de las tareas más repetitivas y pesadas o robots quirúrgicos que revolucionan la cirugía ocular. Ahora, un equipo de científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, Estados Unidos, ha desarrollado un nuevo autómata para ayudar a los agricultores. Se llama Tarzan y se trata de un robot inspirado en el movimiento de los perezosos que está capacitado para comprobar el estado de las plantas en los cultivos de manera completamente autónoma. Gracias a él, los agricultores podrán dedicarse a otras tareas menos pesadas y más productivas. Tarzan se desplaza balanceándose con sus brazos a través de un cable estratégicamente colocado en filas recorriendo el campo. De este modo, los investigadores se aseguran de que la máquina no daña los cultivos con ruedas mientras se mueve, al mismo tiempo que garantizan que supervisa todas las plantas adecuadamente. Para llevar a cabo su tarea, el robot está equipado con cámaras que van tomando fotos de cada una de las plantas a su cargo. Después, envía las imágenes al ordenador del agricultor para que éste compruebe el estado de la plantación y decida si es necesario dedicar una atención personalizada a determinadas plantas. Además, para que pueda permanecer en los campos durante más tiempo, los investigadores se plantean buscar métodos para que el robot se alimente mediante energía solar. Tarzan se pondrá a prueba el próximo verano en los campos de soja situados cerca de Athens, Georgia, Estados Unidos. Tarzan se pondrá a prueba el próximo verano en los campos de soja situados cerca de la plantación,